Esta segunda carrera de la tarde, reservada para Handicap especial, distanso, a recorrer 1500 metros, empresario, teacher, celdeces, nazario, red river, rinde a la bandera, reza enante. La desca, el truco, el galgo, con el primer 섬ido, el abierto de la competición, el reto de la competición, el web, hay un capo, teacher, cuarentena, y la fiesta, en la segunda ubicación, lo hace el nuevo empresario, en la tercera ubicación, nazario, fuera, fuera, lo hace, en la mitad de la competencia número 2 en la segunda educación para absolutamente el número 5 en la segunda educación 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 Pitcher maneja la competencia, segundo ubicación lo hace Red River, en la tercera empresario, en la cuarta Nazario cerrando la marca S1, mitad en segundo codo, cabeza a cabeza con la primera ubicación, Pitcher, Red River en la tercera empresario con los palos, por la fuera lo hace Nazario cerrando la marca S1, la segunda vez hace su ingreso a la recta final. 400 metros para el disco, el adelante lo hace, el compañero número 2 hay un fascinito con las motos abiertados, en la cuarta de una ubicación, otra pesa por la Rize River, en la tercera lo hace, el compañero número 3 son 10, 300 metros para el disco, relleno nunca por la primera ubicación, el adelante lo hace, el compañero número 5, Red River, más abierto lo hace en trescientos meses con la adentro número 2, Pitcher, úlimos 50 metros para el disco, el adelante lo hace, el compañero número 3, Pitcher, red River, demérico día 3, Pitcher, 2, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9, 10, 10, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 30, 21, 22, 22, 23, 24, 24, 15, 16, 31, 22.